¿Qué tal amigos de la Estación Libre? Mi nombre es Samantha Márquez y hoy mis compañeros me van a hacer una ronda de preguntas con mis temas ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es espagueti con algodón Tengo que hacer la pregunta, ¿te gustan las hamburguesas? Claro Ah, ya, si no, no podemos ser amigas, o sea, ¿cómo así que no te gustan las hamburguesas? ¿Cuál es tu color favorito? Aquí como en mi topo boca, el blanco Ok, no te voy a hacer una pregunta muy loca todavía, espérate hasta el final ¿Qué personaje de Bia es tu favorito? La misma, Bia y una compañera de ella que se llama Celeste Ay, sí, sí, a mí me gusta Bia, Kiara, Amber, bueno, me gustan todas Me gustan todas No, nunca decido A mí me gusta Bia, también me gusta Am, también me gusta Celeste A mí me encantan ellas tres, no sé por qué pero Ahora que lo pienso, dije Ámbar y era Carmín, ah bueno, era Carmín, el punto era ese ¿Qué pasaría si estuvieras en la guerra? En la Tercera Guerra Mundial Puedo hacer la pregunta no tan loca ¿Qué harías si estuvieras adentro de una película? ¿Terror o normal? Del género que a ti te guste Me estuviera de terror si era horrorista Yo Aterrorista ¿También te gustan las películas de terror? ¿Verdad? Si fueras una muñeca, ¿qué marca serías o qué muñeca te gustaría ser? Chucky ¿Por qué serías Chucky? Chuty Chuty Decenas de muñeco malvado ¿Qué? Es un muñeco que tengo yo, que es un muñeco que desde hace tiempo Yo tenía de hace tiempo de 3 años Que... Que era el que se bronceaba ¡Búsquelo en Google! No, no sé qué muñeco es ese, simulemos que sí sé cuál es Bueno, mira Yo ahorita busco en Google Que traje mi teléfono y te enseño Sí, porque estoy perdida en el mundo ¿Qué sigue? Mira tú Yo ¿Qué pasaría si un cocodrilo comiera tu casa? La casa me escaparía en un momento Bueno, te va a comer el cocodrilo si estás durmiendo en tu casa Tipo la última cena, último sueño, pero... ¿Sabes? El sueño tiene que ser lindo, todo normal Tú ahí sin que nadie te despierte, está bien así Ese sueño no se te quita Nunca ¿Le gusta bailar? Como que no, por supuesto que sí Desde chiquita me ha encantado bailar, tipo desde los 2 años, así que sí Obvio es que me encanta bailar O sea, literalmente yo paso todo el bendito día bailando No hay un día que no prenda la discoteca en mi casa, ahora que lo pienso Más bien a mí sí me gusta Bueno Yo desde los 4, aparte de estar en la radio, también estaba en danza Yo también estuve un tiempo Mi pregunta el día de hoy es... ¿Te gusta el maquillaje? Pues me gusta Me encanta Voy a hacer otra pregunta súper, súper loca ¿Qué harías... Chon, chon, chon... Si tu casa se llena de conflay, la llenarías con leche y comerías el conflay o harías cualquier otra cosa? Me comería el conflay Exacto, si con leche te ahogas Feliz, el mundo del conflay Exacto, me invitas ¿Qué harías si estuvieras en una máquina del tiempo? Exploraría el tiempo Ahora que estamos con esa pregunta del tiempo, ¿a qué año viajarías y por qué? 1877 Yo creo que a los 70 Porque por el estilo que veo en las redes sociales, pues me atrae más o menos el estilo ver como... Tipo como se maquillan las mujeres en ese tiempo porque salen súper retocadas y como las... O sea, como las hacen ver en redes sociales, es espectacular Yo viajaría al futuro para ver en qué año se acaba la humanidad Quiero ver en qué año se acaba la humanidad y por qué, así he visto que eso suceda ¿Cómo sale esta visita que no lo ponías listo? A los 80 Porque quiero ver cómo se peinaban ellas ¿Así? ¿Se peinaban así? No, no, ellas se ponían tipo como una... La parte de la carita Y se ponían... Bueno, y también quería ver cómo era el mundo en esos tiempos No se me da curiosidad Cuando conozcas a los personajes de Vaselina, me invitas Exacto, lo voy Bueno, si esa pregunta, ¿qué tipo de maquillaje les gusta a ustedes? A mí me gusta el maquillaje no tan relevante así Porque, ¿sabes? O sea, está súper cool ver cómo las otras personas se maquillan Todo espectacular, se hace un maquillaje súper lindo Pero salir a la calle con un maquillaje por acá que le sale a la ceja No me nace, ¿verdad? Entonces me gustan más los tonos de maquillaje en tipo nude En labial no tanto, porque no va tanto con mi tono de piel O sea, maquillaje nude Pero, ¿sabes? Más yendo a claro, blanco, o así Tipo algo que resalte también en mis ojos Bueno, entonces me pone muchos maquillajes Pero a mi mamá no le gustan Porque, como yo tengo los ojos pequeños, se me ven muy chiquitos Así que me gustaría algo más claro Porque, como yo tengo la mirada chiquita Y como yo soy blanca Me gustaría algo que no fuera tan... No tan claro Un poquito más oscuro y listo Bueno, yo depende de la ocasión Si voy a salir como que a comprar así Normal, maquillaje natural Así nomás la base, las pestañas y listo Y un brillito en los labios, más nada ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te vas a poner una base para salir a comprar? ¿Qué abuso? Digo, fueras a ir a una discoteca Ok, y para finalizar ¿Por qué te gusta la comunicación social y todo? Muy divertida, tengo muchos amigos Porque me gusta divertirme también Y tengo muchos amigos Karla, Sofía y Jada ¿Qué te inspiró a querer ser locutora? ¿O quién? ¿Me inspiró mi tía, pues? Ah, viste, yo lo dije, yo lo dije Big Lendy, lo sé todo Bueno, sí ¿Por qué te gusta la comunicación? Me gusta mucho por las cosas, lo divertido que es Última pregunta Me apenita hacerla, pero bueno ¿Cómo te caen los profesores? Excelente Exacto Tú eres la favorita, ¿verdad? Me imagino Eres yo entonces Eres yo O sea Sí Por favor, literal Siempre Siempre Cada grado, cada nivel ¿Quién es tu favorita? ¿Quién? O yo que le da pena responder No, mentira Profeo Esta pregunta es muy delicada Mira, para hacer nada No Saludos para Big Lendy Farrera Ok, bueno Le mando un saludo a mi hermano y a mi mamá Y a mí misma cuando esté viendo este video Bueno, Sofía Espero que no acabes el video Normal Ya, ya, ya Sí, ya Le mando un saludo a mi mamá A mi papá Y a mi doctor hermano No sé por qué Yo le mando un saludo a toda mi familia Mi mamá, mi papá, mi hermana Mi abuela Y dos días Y gracias por esta invitación Bienvenida, bienvenida 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 Somos la nueva generación de la radio digital ¡Que se sienta! Viste mejor Bienvenida Bienvenida Bienvenida